Pues, lo más importante es en los rateros, porque ya casi la gente ya no viene a comprar a Xochimilco. Y luego no se conforma con que les roben, que a veces hasta les pican. El alumbrado público, porque a base de que el alumbrado público está de la chingada, por eso hay mucho ratero. El del transporte, ¿no? Porque realmente en las mañanas el transporte está muy amolado, se tarda uno mucho en llegar a su trabajo. Hay canales que completamente están llenos de lirio acuático, no puede uno circular. La seguridad ante todo, pues más luminarias. Y el bacheo, las calles están muy deterioradas. Pues el desempleo. Pues ya quitó los comerciantes que estorban y pues que mantiene más limpio. Me tramo a decir que una de las alcaldías más conocidas en el mundo es la de Xochimilco. El nombre rápidamente nos hace remontar esos grandes canales, tradiciones, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí vive gente. Y ahí vive gente que quiere vivir muy a gusto. Y ahí vive gente que tiene un alcalde que ha repetido nuevamente y le doy la más cordial bienvenida al estudio a José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. ¿Cómo estás? Muy bien. Gusto en saludarte. Muy bien, Jorge. Qué gusto tenerte aquí. Al contrario, con el gusto de estar aquí en tu programa tan conocido y tan respetado. Pues mi gracias. Yo antes que otra cosa agradecerte porque cada vez que te hemos pedido apoyo para algunos de los casos que tienen que ver en tu demarcación nos han apoyado. Mi gracias. Y ahora como a los otros repetidores te tendría que decir algo importante. Si repites el compromiso, está gordo, porque la gente confía en ti. Entonces, si estás repitiendo es porque la gente quiere que acabes lo que empezaste, que cumplan lo que estaba prometido desde el principio. Y te están regalando tres años más de administración para cumplir los proyectos hechos. Sí, es un compromiso más fuerte. Sí, claro. Efectivamente, y sin duda no hemos dejado de trabajar con todo y la pandemia, pero vamos a consolidar proyectos importantes que en este año y medio no se pudieron realizar. A ver, Xochimilco es de esas alcaldías que tienen magia, tradición, y como decía hace un momento, la palabra Xochimilco, creo que hay palabras muy claves de nuestro amado México. Xochimilco, Acapulco, cada quien en su proporción y todo, son famosos. Son famosos. Un paseo obligado para quien visite por primera de la Ciudad de México decía Xochimilco. Pero tiene una bronca Xochimilco. Conozco gente que ha querido ir a vivir a esa demarcación y no va, porque es una entrada y una salida espantosa. Sin embargo, las dos entradas que tenemos, yo y una tercera, están irreconocibles, porque en este año y medio nos hemos dedicado a darles un mantenimiento profundo. Pero, a ver, ¿existe el estudio para sacar más, por otro lado? Porque en serio, en horas pico eso es mortal, por más linda que me la dejes. Y hay un momento que cuando todos los de Xochimilco quieren ir a casa, mangos, o todos quieren irse a trabajar, mangos. Nosotros tenemos una población de 450 mil habitantes. ¿Y 200 quién salió a la misma hora? 150 mil que necesariamente tienen que cruzar de Milpalta. Milpalta cruza por Xochimilco, no tiene otra salida. Adicional a lo que cruza del lado de Huastepec, de Tlayacapa y del Estado de México por la carretera Huastepec o del lado de Chalco. Bueno, entonces eso se vuelve de más de 700 mil habitantes. Eso corresponde al gobierno central, ¿no? Corresponde al gobierno central, sin embargo, el Metrobús nos ha ayudado bastante. ¿Te ha aligerado eso? Sí, mucho, mucho. Sería ya insostenible la salida y la entrada. Si de por sí es complicado, se ha podido agilizar. Ahora, dime una cosa. Tú tienes muchos comentarios a la gente y ganas la primera elección. La gente confía en ti y te la da. Te reeligen. ¿Qué te falta por hacer para cumplir la gente? Porque tienes tres años ya nada más. Cuando hablamos de tres años, suenan muchos, pero tú tuviste la realidad de administración como 20 minutos, porque con la pandemia no los dejaron hacer nada a nadie, ¿no? Efectivamente. Como que estos dos años ahí quebrados nos dejaron a todos inconcluso. ¿Qué debes tú? ¿Con qué te sentirías satisfecho en Xochimilco? Para nosotros continúa el tema de vialidad. ¿Vialidad es uno? Es una y que estamos planteando algunas acciones para la entrada que pueden agilizar muchísimo alguna aguja en periférico pasando la ESC. Ya presentamos el proyecto, la jefa de gobierno nos va a ayudar. ¿Y lo vio con buenos ojos? Sí. Nos ha ayudado también mucho el puente vehicular de Cuemanco. Claro. Un puente polémico, sin embargo, funcional. Polémico, pero funcional. No, 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 funcional. O sea, fue un puente que nos está resolviendo hacia la zona oriente una movilidad impresionante. Iluminación, que es lo que te pide mucho la gente para la seguridad. Sí. Y sin embargo, las avenidas principales, Prolongación, División del Norte, Guadalupe, Ramírez y Muyuguarda, están totalmente iluminadas. Son de día hoy en la noche. Literal, de día en la noche. Además de que la imagen urbana cambió, no hay un solo espectacular ya. No tenemos ahí riesgo o peligro que por lluvias, por vientos, se nos puedan caer a la avenida más transitada 365 días del año, 24 horas. La calle de Guadalupe, Ramírez, totalmente asfaltada, desde el Bajo Puente de Periférico hasta el centro de Xochimilco. Ida y vuelta. Una inversión de más de 100 millones de pesos. ¡Wow! Muyuguarda, por donde entra el Metrobús, lo mismo. ¿Qué estamos esperando? Conectar una estación más el Metrobús al Tren Ligero. Por la preparatoria número uno, es menos de un kilómetro para conectarlo. Y eso sería la maravilla de... Claro, porque entonces conectamos el Tren Ligero con el Metro, que ya está, y el Tren Ligero ahora con el Metrobús para llegar hasta la zona de San Lázaro. José Carlos, ya me están presionando con el tiempo, pero quiero decirte, ¿por qué no dejamos un hasta luego nada más? Por supuesto. Y vamos a Jena, hoy te vienes a platicar otras cosas. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Que te reelijan significa que han confiado en ti. La tuviste apretada. La gente decidió que eres tú. Y tuviste la cuarentena. Tiempo para acabar tus proyectos tres años más. Así es. Y lo vamos platicando. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí, Jorge. Muchísimas gracias. 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 Gracias.